Bueno, estamos de regreso. Dice, yo les establecía esto, Ramón, la Constitución argumenta que en el territorio de la República es donde se van a establecer las inscripciones. Ahora, es un valladar, esto es un obstáculo, hay necesidad de reformar la Constitución ante un posible conflicto entre nuestra Carta Magna y las aspiraciones que ustedes como organizaciones de la sociedad civil tienen y el objetivo, por supuesto, es la implementación del voto en el exterior. Sí, bueno, yo señalaba que la misma sentencia establece como algunos parámetros en el análisis que se hace de por qué la Asamblea Legislativa debe desregular sobre el voto del exterior y sobre el mecanismo para optar a cargo público. Y ahí establece este principio de que no puede haber por razón de lugar en donde los salvadoreños viven, especialmente se remite a hablar de los que viven fuera del país, que no puede haber ningún tipo de discriminación. Y lo relaciona con el artículo 2 de la Constitución que establece cuáles son a las discriminaciones que hace referencia. Y aunque el artículo 2 hace referencia a raza, a sexo, etcétera, debe de entenderse, dice la sentencia, que no se limita a esas razones, sino a todas aquellas razones que discriminan a las personas en el ejercicio de sus derechos. Este es un elemento fundamental que debe tenerse en cuenta que entonces no puede haber ningún tipo de discriminación para que los salvadoreños puedan participar políticamente. Segundo, hace referencia a la universalidad del ejercicio del derecho al sufragio y que la universalidad se puede ejercer indistintamente de los lugares en donde la persona reside y que es el Estado que tiene la obligación de garantizar todas aquellas facilidades para que los salvadoreños, independientemente de donde residan, puedan ejercer los derechos. Estos dos elementos son fundamentales como parámetros para poder entender que existen principios de carácter constitucional, pero como la Constitución no se puede leer ni entender de manera aislada, sino en su integralidad, lo que significa que cuando priman los derechos de las personas, cualquier otro principio se antepone el derecho a cualquier otro principio de carácter constitucional. Sin embargo, este es nuestro argumento y nuestro análisis, pero quien puede y debe de determinar efectivamente si existe o puede existir un vicio de inconstitucionalidad en la misma sala de lo constitucional. Lo que hemos recomendado a la Asamblea, y nosotros lo vamos a hacer también, es que se le pueda consultar a la sala de qué manera se puede reglamentar precisamente estos mecanismos para que los salvadoreños del exterior puedan optar a cargo público en elección legislativa y municipal. En todo caso, en todo caso, Natán, es responsabilidad y quien tiene que encontrar la salida es la Asamblea Legislativa, la que debe de encontrar la salida para regular el procedimiento a través del cual los salvadoreños desde el exterior puedan optar a cargo público, ya sea creando la circunscripción del exterior y asignando X número de escaños, como lo hemos propuesto en este caso 5, o cualquier otra alternativa que pueda haber que no riña con la Constitución, pero que garantice que los salvadoreños van a poder optar a cargo público, remitiéndonos en este caso a los salvadoreños que residen fuera del país. Eso es lo que tiene la responsabilidad la Asamblea, porque es lo que manda la sentencia a tener que cumplir. Bueno, ahora, la otra gran pregunta es, bueno, primero Luis, entonces no tendría por qué ser un obstáculo el argumento de que se estaría yendo contra del texto constitucional. No, no lo es, no es obstáculo. Simple y sencillamente es voluntad de querer hacer lo que tienen que hacer, darle respuesta, buscarle soluciones a esta problemática. Pero no hay nada inconstitucional, sobre todo este tema. Ahora, yo sé que todo el mundo dice, bueno, ya no queremos diputados, pero es a raíz de la forma en que los diputados han venido trabajando en el país. La gente está cansada de que existan demasiados diputados y que haya un presupuesto demasiado alto. Y eso es lo que a los salvadoreños nos molesta. Entonces, pero en este caso nosotros estamos buscando una representatividad de un buen número de salvadoreños que no estamos representados, que están totalmente abandonados. Entonces, nosotros creemos de que, y estamos seguros de que hay que hacer algo. ¿Cómo la Asamblea es la que tiene que decidir cómo acomodar todos estos nuevos diputados que se están buscando? Sí, bueno. Y ahora la gran pregunta es, ¿de 84 a 89? No, quedan 84. O sea, lo que pasa es lo siguiente, que la pregunta que cuando hacen ustedes el anuncio de que se deben de asignar 5, vaya, vamos a ir por partes. La representación proporcional de 3 millones de salvadoreños viviendo fuera de las fronteras patrias, o al menos el cálculo de un subregistro que se ha hecho, le daría 300, haría un porcentaje de unos 300 a 350 mil A ver, ahí Natán lo que es lo siguiente. Vale. Como para poder establecer el número de diputados para cada una de las circunscripciones es la población. Exactamente. Y la misma constitución te manda a que, pues, la población tiene que estar con base al dato oficial del censo. Obviamente, para los salvadoreños del exterior no tenemos un registro, no tenemos un censo que establezca con claridad cuántos salvadoreños residen fuera. Pero como tú tienes que ver, el censo es un instrumento. A lo que se está remitiendo es al dato oficial de población residiendo fuera. El único dato de población que tenemos registrados oficialmente, viviendo fuera, son 390 mil salvadoreños que están dentro del registro electoral. Ese es el dato oficial. Ok. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado la base del censo que utiliza el Tribunal Supremo Electoral, la cantidad de población que hay por cada uno de los departamentos, más los 390 mil. Sí. Esa suma total nos permite a nosotros poderla dividir entre los 84 diputados, lo que nos da un cociente nacional de población. A dividir entre ese cociente nacional se establece una nueva cantidad de diputados que correspondería a cada circunscripción departamental. Y ahí aparecen los cinco diputados que le corresponderían a la circunscripción del exterior. ¿Qué significa? Que al hacer la nueva redistribución, San Salvador disminuye dos, San Miguel disminuye uno, Sonsonate disminuye uno, perdón, La Libertad disminuye uno y Usulután disminuye uno. Ahí aparecen los cinco. Menos dos San Salvador, menos uno La Libertad, menos uno San Miguel, menos uno Usulután. Y esos se asignan al exterior. Quedan 84. Ustedes desvanecen que se vayan a aumentar el número de diputados. No se aumenta. Lo que se va a hacer es una red de distribución en aquellas circunscripciones que presentan mayor número de densidad poblacional que San Salvador, La Libertad, San Miguel y Usulután. Así es. Ahí se van a meter los cinco diputados. Dos en San Salvador y uno por cada un departamento de debate mencionado. San Miguel uno, La Libertad uno y Usulután otro. Ahí son los cinco. Es una propuesta que ustedes han hecho, Luis, para facilitarle la tarea a los diputados que no anden perdidos de cómo es que van a ser, ¿verdad? Porque digo, de lo que los diputados legislen, se tiene que preparar el Tribunal Supremo Electoral del mecanismo, si va a ser postal, si va a ser, ustedes proponen que sea digital, más barato y más eficiente, efectivo. Y de ahí, pues, de acuerdo al mecanismo que vaya a usar el Tribunal Supremo Electoral, es la asignación presupuestaria que va a hacer el Estado. Si no, no podés poner la carreta delante de los bueyes. Exacto. Definitivamente. Así es. Bueno, está hecha la tarea. Vamos a entonces hacer la última pausa y pensar en que, pues, pareciera que todo es fácil, ¿verdad? Todo está así como dicen a flor de piel, pero es mentira, ¿verdad? Porque esto depende de mucha voluntad política. Es voluntad política la que debe existir para poder darles a ustedes, como salvadoreños en el exterior, Luis, y en este caso, el respaldo que está dando la iniciativa social para la democracia, esta posibilidad para el 2021, 2021. Bueno, ya regresamos y prepare su teléfono, por favor, al 2263-2608 para que pueda participar en el segmento de opinión ciudadana exclusivo para usted, nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño.